Vi un tuit que ponía el otro día, lo leí y ponía Estamos solteros porque buscamos el amor de los 90 en esta generación de 2024. Y yo pensé, ¿qué cojones es el amor de los 90, tío? O sea, conocer a alguien en una discoteca mientras suena Maral, tener una noche apasionante y es pichar por contra del SIDA. Es eso, el amor de los 90. Es que iba a decir solo del SIDA al final. Dios, ojalá volver a una época donde el SIDA es la mayor causa de muerte entre las personas de 25 y 44 años. Estos son datos de verdad, yo los chistes de los documentos. En los 90, es que lo de SIDA era muy loco. Tú pillabas una enfermedad que te fulminaba 100%, pero eran tan homófobos que no podían contenerse el hacerte bullying por pillar una enfermedad de maricas. O sea, es loco si lo piensas. Pujarra. Tú imaginas un mundo, ¿no? Donde si eres gay te quedas calvo 100% y que la gente le haga bullying a los enfermos de cáncer, tío. ¿Qué, Caillou? ¿Ya vienes de empujar cacas, eh? Caillou no creo que le dijeran en los 90. Pues, claro, hay otra opción, hay otra vertiente, que es evitar los romances de una noche, ¿no? Y irse a las relaciones largas. Claro, ahí más te vale ser hombre, ¿no? Porque en los 90, ser mujer en una relación larga es como ser boxeador. Por muy bien que te vaya, alguna te va a calzar. O sea, no te libras, tío. ¡Jesu Cristo! A ver, también vamos a dar la cabeza. Usen preservativo. Sí, sí, sí. Hay que usarlo. Ya que ya lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. La prueba de esto que digo, ¿no? De lo de que le pegaban a la mujer es el sketch de Martes y Trece. No sé si lo conocéis. Sí. Hay un sketch del año 91 donde la gracia es que uno de ellos se disfraza de mujer, el otro también se disfraza de mujer, pero de presentadora, y le hace una entrevista, no, a esta, y solo llora y dice, mi marido me pega, me pega mi marido. Son dos minutos de eso, mientras llora. A mí me hace gracia. Joder. Sí. No, no, y a España le hizo gracia porque yo creo que todos lo miraban y decía lo mítico que dices cuando ves humor costumbrista, que dices tú, jaja, es gracioso porque es verdad. Sí. Era así. Mari Carmen, ven. Sí, sí. Y claro. Un marido dándose la vuelta a la mujer, es como tú. Somos literalmente nosotros, cariño. Imposible decir que no estéis representados en la tele. Mira, mira, eh. Te quejarás. Venga, vete a la cocina. Pero claro, claro, esto fue en el año 91. Vosotros tendréis la tendencia a pensar, bueno, pero mejoró a lo largo de la década, ¿no? Vale. En el año 97, que ya se rematando, ¡Eh! Salió... Qué buen año, qué buena añada. ¡Vamos! Pues en esa añada salió una chica que se llamaba Ana Orantes en Canal Sur. a decir que su marido la maltrató durante 20 años, una cosa así. Y a los 15 días, la quemó viva. Me cago. Qué bien, qué. Vuelo, el programa de comer. Ahora que quieres que digamos. No, es que yo pensé, la que puso el tuit y dije, a ver, no se le puede negar que... ¡Llamas a mí! Sí, eso es justo lo que he buscado que dijera. Vale, ya está volé otra vez. Yo busqué el tuit y pensé, sí que es verdad que al amor de los 90 no se le puede negar que era ardiente. Eso no se le puede negar, tío. Sí, es lo que buscas en el amor. Pasional. Cuando vayamos a tener una introducción hay que venir con corbatas porque yo quería aflojarla. Con un pañuelo. Para rebajar yo quería decir para terminar que hay que tener cuidado recordando épocas pasadas porque tendemos a idealizarlas. Entonces yo creo que estaría bien tener como un don decillo que nos dijera las cosas como son. Por ejemplo, oh, qué bien estaba con Alfredo, no debería haberlo dejado. ¡Meh! Sí que debería ser. Era el Atlántico de Madrid. Sí, sí, sí. ¿Cómo me gusta este pantalón de tiro bajo? Me quedaba genial. ¡Meh! Parecía que ibas cagado. No, no lo hagas. Y dentro de unos años pasará una cosa que será ¿Cómo me gustaba el podcast este de gallegos? Boreo. Debería ponerlo. ¡Meh! Mirad esas caras, por favor. Mirad las caras. Dentro de interés. Pues ya estamos de vuelta con mis amores. ¿Qué tenéis que decir? Llamas a mí. Llamas a mí. Yo creo que lo que más os jode es que os golpeé con amor. Si os doy amor es lo que más os fastidia. Sí, no sabemos qué hacer. No, no sabéis gestionar. Ya lo dijo Mr. Tartaria. Lo único que no puede explicar es la ciencia. El amor. A mí me es indiferente. Lo tuyo, digo. Ah, lo del amor. Te voy a hacer un apunte de lo que dijiste. Los 90 años jodido por el tema... Bueno, muchas cosas buenas en los 90, pero años jodido por lo que dices tú del SIDA, pero es que los 80... Hostia, los 80... Ahí SIDA, heroína... A los 80 le gustaban mucho los animales. Todo, asado. Caballo... Sí, sí, sí. Todo, todo. No le llamaban caballo, le llamaban jaco ya para cortar. Joder, cómo sabe. Sí, hombre. Te iba a decir yo, estuve, me documenté para hacer esta sección hasta el punto de que me estoy mirando qué han pensado los historiadores de los 90. Y no saben qué pasó muy bien. Los historiadores. Nadie se acuerda. Joder, sí que pegaba a Drill Speed. Sí, sí, es que es como que en los 80 fue cuando cayó el muro de Berlín. 2000 fue como ya cambio de siglo. Pero en los 90 no saben explicar... Dijeron, debían de estar felices. Porque, no sé... Es que la gente era rica de aquella. En España la gente... Es verdad. Hombre, tenían tiempo para pensar que en 2000 se acabó el mundo. Cuando piensas que se va a acabar el mundo es que te va a pasar. Ahora ponen en 2025 se acaba el mundo. Tú y tercería, que llegue ya. Que llegue, sí. Ay, ansiedad. Bueno, que a ciertos años hay que hacer una de esas. Sí. En el 2000 pasó, en el 2012 también pasaba. Pero hace tiempo que no toque. No, ya está al caer. Sí, no. No dijo... Nuevamente hablando de Mr. Tartaria. No dijo también que en 2025 había un récit. No era en 30. No era en 30. O 30. 2030. ¿Y cuál es el año este que dicen la agenda 2000? 30, no. 30. 30, es verdad. Cuadra. Luego van a cortar las bolingas y el pitilingo a los niños. Está mal por el culo. Está Manuel Gallego escuchando y dice Lo sabía, son de la agenda 2030. ¿Cuánto hacía que no mencionabas a nuestro mítico Manuel Gallego? Un saludo para él allí donde está. Está desaparecido. En mi fuente de información que yo, en vez de leer el periódico, entro en el Twitter de este susodicho y digo ¿Qué se comenta? Para los nuevos oyentes de Boreo, Manuel Gallego es un personaje mítico nuestro que es como nuestra antítesis. Es mi antítesis. Es verdad, perdón. Perdón, sí, sí, no. Fui ahí un poco avaricioso. Aparte, yo lo vi el otro día y no tuve ningún problema con él. Es verdad, solo tienes tú. No hay ningún problema. Yo no tengo ninguna cosa. No hace gracia. Claro, es la verdad. Pues yo quiero hacer una cosa que es que tengo un invitado para hoy porque quería comentar un tema y lo traje para él. ¿Queréis que le dé paso? Paso. Puede petarle la puerta y le abrimos la puerta. Un momento, un momento. Como hagas una invitación... No, no, no. No, no, no. Escúchame muy seriamente. Como te volvieras ventriloquista. No, no, no. ¿Me lo traigo o no? Le pego. Tienes que ir rellenando espacio. ¿Qué espacio vas a rellenar? Se viene, se viene. Se va. Se va. Desde que Jorge hace hermonerías nos metemos a Dubán. Hace ruido como que me voy. Como tu cara me suena. Se entra Jorge en el cambiador de forma. Es que ya vi lo que tiene. Y sale Maradona. Como hagas una voz... Vamos. Parece la suiza. Por lo menos ya tengo miniatura. Hola, ¿qué tal? Soy Ovidio. Ovidio. ¿Qué tal? A ver. A mí me invitó Jorge. Para contar una cosa. Yo quiero contar. Yo quiero formar parte de esto. A ver, ¿qué cuento Ovidio? Preguntadme sobre mí. Me dijo Jorge. Vale, ¿de dónde eres? Soy andaluz. ¿Y el acento? Es que lo hablé de mi abuela. Que era gallega y me... ¿De qué parte hablé? ¿Dónde es andaluz en general? No, nací en Jaén. En un prado. Lo siento. No tiene prados en Jaén. Tiene olivas. No, pero yo nací en el prado. Sabrá él. Donde hay los olivos. Digo yo, digo yo. Desatran que es Jaén. ¿Edad? Tengo 34 años. A ver. ¿Ocupación? ¿Qué quieres decir? No, no. Porque me tiene que presentar, perdón. ¿Ocupación? Soy laborista. ¿Abogado laborista? No, no. De un sindicato. Ah, soy laborista. Ya está. Comisiones obreras. O sea, que chupas del tarro. Sí, sí. Sí, chupo del tajo. Es que pasa. ¿Qué pasa? Pero tú eres de Jaén o eres mi madre, que también pronuncia mal la R. Pronuncia mal la R. Socogo. Sí, sí, pronuncia mal la R. A ver. Espera un momento. Anécdota corta, cortita, cortita sobre mi madre. Un día fue a una tirolina sobre un parque acuático y la tirolina se quedó parada en el medio. Y no quería soltarse y empezó a gritar. Pronuncia mal la R. ¡Socogo! ¡Socogo! Ovidu, ¿qué opino de la madre? Esta anécdota le gustaría mucho a Jorge. Le haría mucha gracia. Después se la contamos. Es que tengo un dato sobre mí que no sé si os contó Jorge. Porque antes lo pronuncié mal el nombre. Que yo soy gay. Pero me dan mucho asco los penes. No me gustan los gabos. Nada. Los gabos, cero. Cero gabos. Y claro, yo... A mí me gusta mucho el fuete, el sabor. Y el otro día estaba tomando fuete y dije, ¿qué gago? No, porque huele a semen el fuete. Y me dio asco. Y yo busqué el por qué huele a semen el fuete. ¿De qué podcast vienes? No, yo vengo de Jaén. ¿De Jaén? Jaén no tiene R. Y efectivamente es por esto, por lo que nunca vamos a traer invitados. Y es porque tiene espermidina. Tiene putrecina que se degrada y pasa a ser espermicina. Y eso huele a... A fuete. Eso huele a semen. O a fuete. O sea, el fuete tiene putrecina... Que huele a fuete. No, huele a semen. El fuete. Qué bien el dato. Ah, vale. ¿A qué vienes? Nada, eso. Venía a contar eso. Qué guay. Porque es un tema que me preocupa. Porque yo, como ya digo, no quiero comer gabos. Y yo quiero comerme el fuete tranquilo. Muy bien. Y me huele a Gabo. A Gabo. ¿De qué... Parece que vienes de un podcast de estos que patrocina Podimo. No, vengo de Jaén. Gabo. En Jaén no hay radio ni interneo. No, no llegó. No llegó a ti. Al parado de Jaén no. O sea, que no te gusta comer... Gabos. Gabo Milito. Y con esto... ¿Algún dato más que nos quiere traer o vídeo? Hace calor en Jaén. Pues aquí. Hace calor. No, no. Aquí está muy bien. No, aquí. Ah, sí. Aquí en el plato que tenéis aquí está... ¿De dónde es tu padre? Mi padre es de Huesca. ¿Pero y acento? Pero Huesca no es Andalucía. ¿Y tu acento? No, pero mi padre emigró para variar olivos. A Huesca. ¿Pero de dónde te viene el acento? Es marroquí mi padre. Si variara más cosas. ¿Es marroquí o es de Huesca? Si variara... O sea, él creció en Huesca, pero es marroquí. ¿Pero y el acento? El acento es gallego. ¿Y de dónde te viene? De mi abuela. Que era gallega. ¿De dónde? De... Muchas preguntas, ¿no? Creo yo. Mi abuela es de C. De Corcubión. Costa de Amor. Parece que lo tiene muy claro. ¿Sabes qué puedes hacer? Dile a Jorge. Sí, que vuelva. Que venga. Chao, chao, vídeo. Chao. Chao, tío. Nos veremos pronto. Chao, chao. Yo por esto odio a los andaluzes. ¿Qué tío? El ovidio. Te dije que no hicieras una invitación. Hiciste la peor. La peor sección desde que empezó el ovidio. Pero yo qué hice. No, yo no hice nada. Es costado de ovidio. Vale, vale, vale. Está bien. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Valdoviño. Vale, vale, vale. ¿Y el acento? Pues tu primo es de Corcubión. Ay, Dios. Creo que... Buen dato de ovidio. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a empezar a producir yo mal. Oíste, por si no lo sabías. ¿Quieres que te cuente una historia sobre mi madre? Sí, yo dije. Pues yo creo que ya podemos arrancar. Sí, vamos a arrancar. Después te da tiendido vídeo. Pues tú tenías que contar algo tú, ¿no? Yo venía a tener historia sin... La cuento yo. No viene ni mi alter ego. Matías. Se llamaría Matías. Matías el auténtico. Miguel, Miguel. Viene Jaime a contarlo. Vale. Es que ¿cómo arranco ahora con esto? Después de que viniera ovidio a... Sí que es verdad que... A meteros el palo en las ruedas. Tengo que buscar unas secciones que aterricen, ¿no? Porque las dejo volando. Y no volada en plan bien. No. No para darle de tripe a la... No, no. Vamos a intentar aterrizarla. Bueno, aterrizamos. Ayer... Bueno, estábamos de fiesta. Solemos estar... Sí, no hay cuestión. A veces. A veces. Tomando un par de copichuelas. Sí. Y conté una historia que ya conté varias veces. Y dijimos... Hay que te quitar el alboreo porque... Es material. Se lo merece. Sí. Lo merece la gente. A ver, no es el nivel de la historia de Andalucía porque no me pasan cosas así todos los días lo de sacar el trono. Es más. Está bien. Y aparte estás de mi entorno natural, Baldoviño. Vamos con la historia. Vamos allá. Mejor que hablar de Rabo si fue... Va a ser. 2000... No lo traigo más. Era 2000... Bueno, tenía 19 años. No sé qué año es. Un caño cuadro. A ver, matemático. ¿Tú tenías 19 años? Sí. Pues ese año en Baldoviño se hace de fiestas y nombran una comisión de fiestas. Sí. No sé si es algo común a toda España. No, es algo de Galicia. De Galicia. Entonces nombraron la comisión de fiestas y premio. Nos tocó a mí, a Jesús y a varios impronunciables más. Jorge se salvó, una vez más. Sí, yo siempre salgo. Dice que es muy de Baldoviño, pero la comisión de fiestas es cero. Pero yo hago un truco. Que es... Mítica gente que es de un pueblo, pero no lo conoce mucha gente. Porque como ya dijiste, yo soy hijo de inmigrantes de otros pueblos gráticos. Ah, a colación de esos. Ah, check. Es que es increíble. Vengo a hacer una fe de ratas, que no lo voy a hacer muchas veces más. Pero esta vez se me pidió, entonces voy a hacerla. Sí. No, siempre se te pide. No, me ha pedido vosotros. Si me pide alguien de fuera, que me importa un mínimo, como en este caso, Eva, nuestra amiga madrileña. Ah, no nosotros, que somos parias. Nosotros somos parias. Que el otro día dije que el gato son madrileños de segunda generación y son de tercera. Sí. Además lo comentó bastante gente. Hasta aquí la fe de ratas. A mí algo que me gusta mucho de leer los comentarios, que es cuando dicen el dato que te tiraste un triple criminal. Muy bien el programa, y siempre ponen, pero lo dejáis me... Aviso para navegantes, voy a seguir haciéndolo. Yo quiero que lo digas. No voy a cambiar nada, no voy a buscar datos más allá de dos minutos en Wikipedia. Comprobar datos arruinaría. Sí. A ver, si yo traigo vídeo, tú puedes decir datos. Sí, no. Yo creo que entra dentro de... Todos lo hacemos un poco. Sí, sí, sí. Los triples. Bueno, a lo que íbamos. Era la comisión de fiestas. Las comisiones de fiestas tienen que tener muchos trabajos, como contratar orquestas. Otro es, el más importante quizá, ir a pedir dinero a las casas. Sí. Valdovinio es una zona muy amplia, con muchas zonas. Hay zona de playa, que es la mayor parte, pero también tenemos zona interior. Y como toda una buena zona interior, hay personajes. Sí. Además, Valdovinio hay que decir que es una población muy dispersa, muy poca densidad de población. Sí. Entonces, claro. Claro. Valdovinio tampoco... O sea, es grande, pero es una puta grande, pero esa gente viva aislada del resto de la humanidad. Sí, sí, sí. Entonces, yo, porque era joven e inexperto, me tocó ir a pedir prácticamente todas las zonas, porque se aprovecharon de mí para pedir. Tenías piernas. Me tocó ir a pedir una afamada zona de Valdovinio, aislada también, llamada... ¡Oh! ¡Hostia! Buena zona. Yo y otro compañero de la comisión de fiestas, que conocemos todos aquí. Los altos hornos de Valdovinio. Los altos hornos. Bueno, ahí se cultivan personajes. Sí, por eso. También llamado, por mí por lo menos, el Silent Hill de Valdovinio. Hay una niebla allí que es exagerada. Totalmente. Ah, es verdad. Sí, sí. Pues llegamos al Silent Hill de Valdovinio a pedir a las casas, que hay tres casas, tampoco hay mucho más. Sí, que tres. Y yo, o sea, yo conocía la historia de un personaje, pero tampoco lo ubicaba viviendo ahí. Entonces, yo y mi compañero fuimos a pedir a esa casa, y peté. Para los que no son gallegos, llamé. Tocamos a la puerta. Creo que Petal es gallego. Y el tío de esa casa, habitante de esa casa, bajó a lo que... Abrió la puerta y yo le dije, somos de la comisión... Bueno, la comisión fue en gallego, pero voy a traducir al castellano. Sí. Aunque pierdo un poco de fuelle. Sí. No, di lo que dijo él en gallego, yo diría. Vale, y todo el tiempo. Sí, sí. Me va a salir de dentro. Se va a entender. Abrió la puerta y yo le dije, somos de la comisión, veníamos a pedir para la fiesta de Corpus, que es la que le toca a esa zona. A lo que él respondió en gallego, a festa, a festa de hostias. Que continuó con cinco pulitazos a la pared, mirándonos precisamente a los ojos. Que festas, a festas, para festas, a festas de hostias. Y tú y yo que no os dio 20 pagos, ¿no? Después. No, no se quedó ahí la cosa. A lo que yo volví a decir. Me venimos a pedir para la fiesta que va a ser ahora el Corpus. Volvió a repetir lo mismo. Para festa, a festas de hostias. Otro dos pulitazos a la pared. Me rendí. Sí. Mi compañero se quedó mudo. Y el tío que ha sido un pedido no contacto con esto soltó la siguiente frase. A vosotros dos, o que vos había que hacer era... Vos botar aquí para dentro, ponervos encima de la mesa, matarvos a vos dos e tirarvos en cachos encima da Silveira. Es que... Es que... Guau. El compañero. Ir a pedir para las fiestas no es la cosa más agraciada del mundo. Porque a lo mejor pedirle a un veraneante que te suelta lo del pan, uno cincuenta, le digo, no, para darme uno cincuenta, quédatelo tú. Sí. Pero eso está mal. Pero ir a la casa que te amenazan de muerte... Bueno. El que aparte como lo cuentas, mi compañero, tal, pues, este pueblo parece que eres policía. Se me ha tirado un crimen. En Silent Hill. ¿Y cómo rematara? ¿Que saliera la madre o una vecina? Al soltarlo de que nos iba a amenaza de muerte a ese nivel, quedamos en shock. Sí. Gracias a Dios... Yo no sabía qué íbamos a hacer. Gracias a Dios, apreció la vecina, que ya se huele lo que pasa allí. Sí. Y dijo... ¡Oh! ¡Beixo! ¡Beixo! ¡Serva! Toda bestia tiene su dama, ¿no? No. Su bella. Oh, Dios mío. Historia para no dormir. Tenía que sacar una flauta y tocar una canción para amansarlo, ¿sabes? Un rollo... Hostia, qué bueno. Yo no conocía esta historia. No. La historia yo la conté varias veces. Yo la escuché ayer por primera vez. Es que ayer conté otra. No sé si quieres que la cuente. Que te va a colación de este tío. Sí. A lo mejor... Como uses a colación. Una vez más, tío. Te juro que me mato en directo. Ya van todos dedicados a espantón. Eh... Este tío también... Suele bajar a las fiestas. O sea, las fiestas las que hicimos pedir... Sí. El cabrón amenaza de muerte, pero después del cabrón baja. Son días. El tío... Bueno, Jesús lo conoce pronto que vaya al bar. Él suele andar probables, pero tampoco se da mucho a ver probando viño. Y entonces baja. Baja del monte a la fiesta. Y suele ponerse. Como el jet. El tío tiene que tomar medicación. Y la gente que toma medicación para eso, cuando bebe no... No regula bien. No va bien. Sí, sí. Entonces... De hecho, cuando vas al médico no te suelen decir, esta medicación, con una caña, por favor. Suele... Si la has puesto ahora con una caña, mejor. Si quieres mandar ocho cubatas, puedes. Sí. Suele... Suele dar show en las fiestas. En borracha y... Entre otras cosas, se empieza a meter bofetadas en el mismo, puñetazos. A él mismo, ¿eh? Hay algo que pasa en las fiestas de pueblo, que es que suele haber perlas. Sí. Suele haber jugones. Y aparte, este año, a esa fiesta que es Corp, porque es la primera de Baldoviño, vino una orquesta que se llama Asia, que es de rock. Sí. Entonces, a esa gente como que le saben más ricos. Sí, sí. Entonces, el cantante... Bueno, es que hay dos historias. Bueno, el cantante empezó, dijo, ahora es la hora de que vamos a tocar rock más duro, que salgan los viejos rockeros. Y este tío estaba con otro personaje, del que vamos a contar la sin historias, a los dos agarrados al todo, porque ya no podían más. El tío este está agarrado así. Y el otro dando vueltas. Una de las veces chocó y el tío se quedó coado como un koala. Del toldo. Del toldo. Pero bueno, el otro tío es como el que estaba. Sí. Personaje famado de Baldoviño, más su hermano quizás, pero bueno, es este. Suele contar historias de... Se pone... Mi madre se lo encuentra y empieza a contar historias de una fiesta. Y le empieza a contar historias de que él viaja mucho, por muchos países. Lo que hace es... Esto es una locura. Esto es increíble. El tío viaja a muchos países, pero lo que hace es que va a esos países, llega al aeropuerto, se baja, está dos horas en el aeropuerto y vuelve. Fuma el pitillo fuera. Entonces tú le dices, es verdad, sale afuera del aeropuerto, fuma un pitillo y se vuelve. Y ya con un check. Este es lo... Hombre, ¿cómo no iba a estar en Londres? Londres duve. Igual tiene estos mapas de rascar. Y el tío ya pensando, fumando el cigarro, pensando en rascar en el mapa. A ver. Es una speedrun any percent. Claro. Es que realmente, realmente no le puse que no estuvo allí. El tío es el que le gusta mucho la geografía porque sabe mucho de la geografía. Entonces, no sé cómo, hablando con mi madre, salió el tema de Rumanía. Y él empezó a decir ciudades de Rumanía. Algo que justo pasó por ante mi madre, este tío. Un vendedor de los que cae a las fiestas. Rumano. Dijo, rumano, rumano, ven aquí, ven aquí. Esta es Eri. Mi madre. Y claro, entonces el rumano dijo, me está presentando esta, debe ser, porque es rumana, mi madre. Claro. No lo es. Pensó bien el rumano. El rumano dice lo que tiene que pensar. Esta debe ser mi madre. Debe ser rumana. Esta debe ser rumana. Dijo, ¿tú, rumana? A lo que mi madre va a responder, no, pero no dio tiempo porque el otro tío dijo, ¿cómo va a ser rumana? Seri, dos de arriba. Dos de arriba, que para que... Es mi familia de Valdivia. Para que la gente no sepa. Guau, qué barbaridad. Es que... Son cosas. Podríamos hacer un boreo solo hablando de personajes del pueblo. Para llevarlo al mundo. Sería muy bonito. Vamos dejando perlas, pero... Es que en todos los pueblos hay eso. Yo creo que lo que más hacemos en nuestro grupo es contar historias de gente de Valdobinho. Claro. Entonces cuando viene gente de fuera, como amigos míos de... Estuvan ahora de Jaén. Ellos se preguntan. De Jaén de verdad, ¿no? De Jaén de verdad, no como... Bueno, video era de verdad. Video era de verdad, sí. Entonces ellos se preguntan. Hay... ¿Qué pasa en Valdobinho? ¿Por qué hay tantos locos? Entonces la dicotomía que hay es... ¿Hay muchos locos? ¿O somos nosotros dándole mucho bombo? Sí. Pues buena vez. A ver, yo creo que hay... Todos los pueblos tienen sus locos. Sí, yo creo que sí. Entonces cada uno... Cada pueblo puede venir aquí un tío y contar una historia de alguno del pueblo que vamos. Y además, claro. Otra locura. Son nuestros. Claro, son nuestros. Váramos para casa siempre. Claro. Son nuestros. Nuestros. Nuestros locos. Y vamos con ellos a donde haga falta. Y hablando de personajes, creo que traes uno tú, ¿no? No, vamos a hacer, creo, una pausita. Ah, ¿tú quieres una pausa? No, le metemos. Vale, sí, le metemos. Un patrocinador. Sí. Bueno, último apunte. A colación de esto, Jorge. No dije a colación, ¿eh? Muy bien. Deja un apunte. Muy bien. De galleta, ¿no? No sé. Clín. Hay más historias que tengan que ver con comisión y personajes. Sí. Si esto funciona, puedo recolectar unas cuantas más. Si a la gente le gusta. Pero cambiando los nombres. O sea, hacer, ¿sabes? Aquí, se me escapó, dije el nombre de verdad, lo de ellos. No, ponemos un pin. No, porque pusimos un pin. Sí. Vale. Pues vamos a rellenar el Bermude, Cristian. Eso. Bermude, bodegas, lodeiros. Dentro, dentro de anuncio. Voy a decir intro. Chicos, me dijeron que le robaron el material a Boreo y que no va a haber vídeo a partir de ahora. El audio sí, pero vídeo no. Y para sustituir el vídeo vamos a poner un contenido muy interesante y muy agradable visualmente. Muchas gracias. Pues estamos de vuelta. Piratas. Nomos. 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 Porque nos viene muy bien el descanso para sentar ideas, conceptos, ¿no? Porque nos viene a colación. A colación. Lo del nomo. Lo guapo que estaría sacando una camiseta que no pusiera nada de Boreo y solo pusiera a colación. Hostia, qué guapo. Estaría guapísimo a ti. A colación y la definición. Buah, qué guapo. Hostia. Rollo, Jaime. Un bocadillo de Jaime que pongas. Una ilustración tuya. A colación. Un bocadillo a colación. Y luego que pongas. Oh. Eso detrás. Detrás. Adelante solo. A colación detrás. Oh. Pero no hay palabras, no hay letras que sean capaces de... Sí, de eso me ocupo yo. De exprimirlo. Un cacho de la Audacity, de la onda. Oh, para escanear. Hablando de camisetas. Hablando de nomos y de cancetas. Estamos de Aftermath. Sí, sí. Del festivalazo de Meiras. De Meiras Land. Que aún no fuimos, pero cuando saca este vídeo... Yo ya fui. Nosotros ya estamos allí. Jaime ya fui. Jaime ya fui. Ya fuiste. Yo me lo pasé de puta madre. Jaime tomó un poco de LSD ayer y fue ella. Yo ya fui. Yo enganché ya la piscina y ya fui directo. Es que yo... Esto... A mí me gusta contar un poquito de los tres gemenejes de Boreo. Aquí a la gente. Y hay algo que Jaime está empañado en hacer. Y nosotros decimos, no sabemos por qué. Que es fingir que ya fuiste a un sitio porque el programa es el lunes y el festival es el sábado. Y le encanta. Y no solo un sitio, sino antes de las olimpiadas, ¿no? También quiere decir como que ya empezaran. A mí me gustaría mucho. Es decir, yo soy Team Jaime. Yo hoy no lo voy a hacer. Hoy no. No fui a Meiras Land. Era una mentira. Porque no fui porque hoy es antes de Meiras Land. Yo te pido una cosa. Que es que cuando lo hagas, no avises. Que digas, buah, qué guapo estuvo el tal. Y a ver cómo... Vale, pues si hay un comentario de alguien que lo pida, lo hago en todos los programas. Va a verlo porque sabes que la gente te ha aclamado. Y yo ya sé cuándo lo tienes que hacer. ¿Cuándo? Van a ser las elecciones de Estados Unidos dentro de poco. Qué guminola. Si vienes con la... Bueno, era un especial, ¿eh? Hostia. Sí, especial de elecciones. Pero especial en plan... ¿Cómo se llama? El del patómetro. En plan, nos ponemos a... Ferreras. A mirar el recuento de Luisiana. Está... 50-50, ¿eh? Goddamn. Te voy a decir algo. No me acuerdo lo que es. Ah, sí. Si vienes con la maga hat, la gorra esta de... De Make America Great Again. Wow, wow, wow. Hostia. Make Aldoviño Great Again. Escucha, todos con la gorra esta. Lo que trae tú un personaje. La próxima vez trae tú un invitado. Con la gorra, pero con chapitas de I'm With Her. Que no es ni de la de ahora. Además, nosotros somos muy de saber seguir cuando alguien hace eso. En plan, cuando alguien hace como que ya estuvo en algo. Como cuando hacemos a Jesús que entra en disco y hacemos que no se le escucha. Y seguimos la broma. El otro día pasó y seguimos la broma. 15 minutos, fácilmente. Y yo hablándole por encima, como que no se escuchaba. Bueno, increíble. Estaba loco. Si Boreo os parece gracioso, no es nada comparado con... El disco. Con hacerle gaslighting a Jesús. Sí, pero es que disco tiene un problema. O sea, nuestro disco es muy gracioso. Sí. Pero tiene un problema. Que no se puede ver. Que si se emite, estaríamos en la cárcel. Sí, sí. Tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Bueno, pues eso. Hablando de problemas. Pues el Mayra Slán. Tú el Mayra Slán. Va a ser. Camisetones. Sí. El Mayra Slán. 100% algodón orgánico. 200 GSM. De Betrayed Clothing. Cómodas, bonitas, baratas. Yo no le pido más. No, la verdad es que sí. Cargables. Cumplen. De hecho nos dijo... Bueno, para el que no lo sepa, yo tengo una marca de ropa. Las producimos nosotros. Y nos dijo el tío de la producción. Nos dijo... Pero, pero, ¿cómo se llama tu marca de ropa? Betrayed Clothing. Betrayed Clothing. Si acaso. Clothing. Y nos dijo el tío que las produjo. O sea, nosotros hacemos el diseño y nos las producen. Y dijo, joder. No pensé que fueran para un festival. Porque normalmente me piden unas así flojeiras. Y esta es un camisetón. Y yo... Betrayed Clothing. Y no escuchaste boreo. Porque es como láser, pero mejor. Igual sí que no se escucha. Igual sí que no se escucha. Y las de festival podrentas esas te cuestan el doble que esta, seguramente. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, apostamos por la calidad. Y funciona muy bien si te cagas en el cuarto de baño y no hay papel. Ajá, sí. Funciona bien. Estaba perfecta. Estaba... Ni raspa. Y además, ni se nota, joder. Que está manchada mierda. No, no. Pero el bultalafóxico es un experto, un cagado. Sí, sí, sí. No, no. Pues hoy. Sí, porque Jorge caga negro completamente. Qué bonito que estemos hablando de esto. Porque lo que os traigo hoy, el personaje que os traigo hoy, se llama Peter Freuchen, que es el explorador que sobrevivió haciendo un cuchillo con sus propias heces. No puede ser. Es Jorge, es Jorge. Hay veces que el mundo es maravilloso. Es increíble. No pasa mucho esto en las secciones que hago. El explorador que sobrevivió haciendo un cuchillo con sus propias heces congeladas. Hay que darle el apunte. Qué bien. Si no, es muy denser al tema. Ese tío es el hijo de Jorge y Bert Grylls. A ver quién pare de ahí de los dos. Jorge, tú. Jorge, tú. El antepasado. El antepasado. Pues. A lo mejor eres familiar. El titular y la recopilación viene de Jorge Álvarez y de la web de La Brújula Verde. Para que luego no digan, no, la visteis en el podcast de no sé qué, no sé cuánto. Sí, la voy a responder. Sí. La de siempre. Yo la Brújula Verde no la mencionaba. Pues vamos a arrancar. Tú no. Es una opinión. Yo alguna vez menciono un montón de horror. Sí, en el anterior programa literalmente. Dijiste, esto lo saqué del podcast de no sé qué. Bueno, tiene razón, tiene razón. Paso a metiendo marcha atrás en coche. Banderita blanca, soltamos las armas. Vale, tío, perfecto. Lorenz Peter Alfred Freuchen. Es su nombre completo. Nacido en Nifobing, Felster, en Dinamarca. En el año 1886. Mal sitio y mal año. Buen sitio. Aún no se inventaba la calefacción. Buen sitio, Dinamarca, ¿no? No, la calefacción no. Yo tengo mis opiniones sobre Dinamarca. No entendí nada. Dijo, tengo mis opiniones sobre Dinamarca. Ah, vale, vale. Y así la mano como diciendo. No las voy a decir. No las tengo. No son buenas. Es decir, las mías tampoco. A mí no me gustan las mías. Un día tenemos que ir país por país y decir. En plan, manito arriba, manito abajo. Mira, yo lo voy a decir. Si va a haber más manitos abajo. Lo voy a decir ahora para darnos tiempo. Yo de Polonia para la derecha arrasaba todo. Polonia para la derecha dando la vuelta al globo. Estados Unidos incluido. Paramos en España. Bueno, Finisterre, que lo lleve. Y el resto. Las canarias. Las canarias. No, las canarias me gustan. Son medio venezolanos. Me gustan las canarias, tío. Las canarias del grupo. Si sacas clips de esto, te van a joder. Porque digas que los canarias son venezolanos. Cuando ellos se identifican como africanos, te van a dar pena. Pero no, porque son la... ¿Cómo se llama? La Venezuela buena. Se llama... Hay gente que dice que son la... No sé cómo es. Sudamérica. La séptima isla es Venezuela. O Colombia. No sé. Un país de esos. No lo sabía. Bueno. No sé. No, Colombia no es porque no es una isla. Sí, sí. Bueno, vamos con Venezuela. Venezuela tampoco. No, tampoco. No, Venezuela poca isla. Bueno, pues no sé. Una isla. Una isla. Y dicen eso. Bueno, nada igual. Sí. A los canarios venezolanos. Se entendió, se entendió. Qué bueno. En plan, que no supieras de qué estás hablando y de ahí que te den por culo. Paso, paso. Es que esto es boreo. Sí, no, no. Es boreo, ¿eh? Insultar a un par de comunidades y tal. Sí, ya. Vamos con el personaje. Repitamos el nombre. Lorenz Peter Alfred Flauchen. Descendiente de comerciantes. Nacido en Dinamarca. Se matriculó en la Universidad de Copenhague en medicina. Y dijo a mí esto... No. No es lo mío. Me aburre. Me aburre que flipas. ¿Y qué hizo? No lo juzgo. Exploraciones al Ártico. ¿De aquella? Eso es divertido, desde luego. Hombre, sin duda. Los daneses no sé por qué les lleva por ello. O sea, lo hacen todo el tiempo. Son mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Ya desde los vikingos y tal. Yo creo que son los que llegaron a los polos. Erick el Rojo. Creo que son los dos daneses. Los polos norte y el polo sur. Bueno, tanto que me estoy inventando. Bueno, Erick el Rojo es lo de... Pero qué bonito. Pero me suena a un mínimo. Es más, esto ya lo hablamos en un boreo. Y yo dije también lo de Erick el Rojo. Es el supuesto descubridor de América. Erick el Rojo no es el ladrón este español. No, ese es Daniel el Rojo. Creo que no están relacionados. Uy, sí. Creo que no están relacionados. Bueno, se aburrió de la medicina. Y en 1906, con 20 años, hizo su primer viaje a Groenlandia. Acompañado de una persona con la que formaría una gran amistad. Que es Nud Rasmussen. Nombre... Nombre danés. Nombre danés cojonudo. Que este era otro personaje que nos da también para hablar. Pero que este renunció a su carrera de ópera. ¿De ópera? Renunció porque por lo que leí no era muy bueno tampoco. Renunciaron. Entonces la palabra no es renunciar. Claro. Sí, pero bueno. Es como si digo yo renuncio al fútbol. Sí, claro. Me renunció el de mí. En tus rodillas renunciaron. Supuestamente estaba haciendo algo de carrera. Pero dijo, bueno, me renuncio. Sí. Y, tras renunciar a su carrera, se dedicó a hacer expediciones al Ártico también. Que se llamaban las expediciones Tule o Zul. Que son concretamente siete expediciones que lo llevaron a ganarse el sobrenombre. Esto a Nud Rasmussen, ¿eh? No al personaje que vamos a hablar hoy. Pero le dieron el sobrenombre de El Esquimal Blanco o El Padre de la Esquimología. ¡Ostras! Y son siete expediciones al Ártico que, pues, para el mapeado y cosas así, sirvieron de mucho. En el año 1906. A una esquima a la... ¿Qué? De la... No, ¿cómo es? Calló. ¿Cómo es el meme este? Pasa una anita, mis colegas, que lo queman y tú le pega o no. El Rasmussen dijo eso. Yo estaba pensando, ¿por qué cojones va a ir un hombre siete veces al Ártico? Ya diste tú la respuesta. Había una canción maravillosa. Había. Y en aquellos años, sí. Volvía. 1906 en el Ártico o... Volvías tirado el tío. Volvía y le decía, no os lo vais a querer. Lo que hay allí... Hay una gatita. No os lo fría a nadie. No, como que sí. Sí, gatita sí. Un oso. El meme este de que saca una trucha del río y le ponen un vídeo de Carlos Guti. Esto siempre lo hablamos. Y lo devuelven al agua y dicen, a ver que se lo peen. Estas cosas a mí me hacen muchísima gracia, tío. Y siempre lo hablamos, Jesús, nuestro productor. ¿Productor? ¿Productor no? Realizador. Realizador, perdón. Nuestro realizador y yo que digo, imagínate coger una tribu de estas del Amazonas. Los metes en unas alex y les pones avatar y los llevas de vuelta a ver qué pasa. No, porque se pone algo igual. Yo les pondría un vídeo de Álvaro 485. No, no, no. ¿Qué digan? Espectacular. ¿Qué digan? Pues no, prefiero verlas él. Pero es que eso es un tío hablando. Pero tú les pones avatar y no saben qué está pasando. ¿Esto qué es? ¿Dónde es esto? Pasaría lo que dicen que pasó cuando llegaron los primeros barcos a América. Cuando yo colo... Los indios no lo veían. La cabeza decía... ¿Qué? Pero lo bueno es que lo podemos documentar ahora. Claro. Ahora sí. Con vídeos. Bueno, bueno, sería... Y con las gafas 3D. Una cámara encima de cada indígena viendo la peli. Bueno, bueno. Como usa uno de la... ¿Qué era? La Isla Sentinela. Sí, Sentinela. Y le das un snus. A ver qué cosa es. Bueno, ahí ellos tienen cosas. Tienen cosas. Yo creo que eso ya experimentaron. Hay aguas que las mujeres desmolas. Vas con un dron. Pero un paquete de nicotina pura. Es verdad. Directa a la ansia. Aún no lo matas. Eso no lo vieron. Aún no lo matas. Vas con un dron y sueltas un vape. De estos que tienen cinco sabores. ¿Un vape de estos que tienen Twitter? Mi madre. Es que estamos en ese punto. Que los vape tengan Twitter. O todo. Hombre, yo ayer vi uno que cargaba por tipo C. No sé, tío. Y nadie sabe que cargaba. Pero eso ya lo sabía. Porque hay los vape de baterías míticos. Que van a ver las resinas y tal. No sabía. Falta uno que tenga un panel solar. Sí. Bueno. Escúchame. Escúchame. Eso existe ya. Yo creo 100%. La tecnología está. Si no lo juntaron es... No, pero... Error. Una Dinamo, tío. Ya que chupas. Que hay una Dinamo. Hostia. Como la linterna. 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 Aparece nuestro realizador con los brazos. Un antebrazo criminal, tío. Un antebrazo que no lo vio nadie. De escalador. Y con voz de locutor de la SER. No veas cómo va. No, yo no fumo, no fumo, no fumo. Yo no fumo, yo no fumo. Bueno, volvemos. A Peter Fruitsch, que no tuvo la suerte de disfrutar de los vapers. Ah, sí. Por cierto. Y, bueno. Eso. Se dedicaba a explorar el Ártico. Junto a Rasmussen. Y aquí es donde viene lo interesante de este tío. En una de sus expediciones, solo aportar también que el pavo medía dos metros. Hostia. O sea, era un buen bicho. Pues en una de sus expediciones le atrapó una avalancha. Le atrapó una avalancha y lo metió en un ataúd de nieve y gelo. En plan, quedó completamente soterrado. Sí. Y aquí dijo el tío. Aquí es donde viene su historia. Curiosa. Dijo, vale. Voy a morir aquí. Voy a pelear con las armas que tengo. Las armas que tenía eran un zurullo. Entonces. Es un arma que tendría Jorge también. Sí, sí, sí. Entonces, cagó. Y estuvo avispado, hay que decir. El tío estuvo muy avispado. Tenía sus herramientas y las aprovechó. Y se hizo un cuchillo con la mierda. ¿Pero tú qué hizo? Dibujó el cuchillo en el suelo y cagó en el suelo. Sí, no. Me lo imagino como... Forja. Claro, cuando forja han hecho hierro, ¿sabes? En un molde de cuchillo. En vez de forjado a hierro, forjado con mierda. Es decir que hay que tener imaginación para sobrevivir. Porque pensar en cincelar un cuchillo con tu mierda es que hay que echarle mucha imaginación. Pero es que ya vas a tener que ser un proceso... Porque claro, tú cagas y eso sale caliente. Sí, sí, sí. Entonces, cagas y tienes que esperar un poco. Que ya vaya cogiendo un poco de... Para bolear. De consistencia. Y ya dejar la forma para que congele de todo. Sí, sí, sí. Se hizo el cuchillo. Lo usó a modo de... Bueno, de... Se caminó en la nieve y tal. Y consiguió escapartas 30 horas enterrado en la nieve. Hostia puta. Una barbaridad. Al salir del ataúd de nieve, se arrastró durante 3 horas hasta el campamento. Porque no daba caminado. Y al llegar al campamento, tenía los dedinhos de los pies completamente congelados. Pues se los amputó él. ¿Con un cuchillo de mierda? No, con unos alicates y un martillo. ¡Qué tío, eh! ¿Por qué se los amputó? Bueno, porque eso... Porque cuando tienes hipercongelación de los dedos, tienes que cortar. Aún a día de hoy pasa. Te llega más arriba. A día de hoy pasa. Lo que pasa es que te lo hacen con dos dedos de frente. No con unas tenazas y un cuchillo. Pero después le pegaba de folla seca increíble, seguro. De tres deditos, literal. Pero que no había más. De trivela. Esto es lo más espectacular. En otras hazañas que se le reconocen, mató un oso polar con armas. Ah. Pero también mató a un lobo ártico con las manos desnudas. Y se hizo un abrigo con las pieles de ambos. Dios. A ver, eh... Midiendo dos metros es más fácil. Te juro, estoy en contra de matar animales y hacer abrigos con ellos. Si lo matas con tus manos solas, vale. Pero además tú que eres en defensa propia. El tío no vio a un lobo y dijo, voy a ir a por esto y me voy a hacer un abrigo. Pero así lo matas en defensa propia y dices, va, pues ahora cabrón, me voy a hacer un abrigo contigo. Seguro que lo gritaba. Mientras estaba esperando con todo él decía, te voy a matar y me voy a hacer un abrigo. Te voy a joder y me voy a abrigar, tío, con tu puta piel. La verdad es que es una cosa, lo de los humanos es una cosa loca, ¿no? Porque matas a un animal y ya no es suficiente con eso, lo vistes, que es loco. Es que hablamos alguna vez ya y a veces nos infravaloramos como especies. Dicemos, ah, somos una mierda, un oso es un animal. Hay un vídeo, ya lo comentamos, de un oso. Están unos tíos sacando unas fotos en el ártico y viene un oso corriendo. Y un humano, el guía, hace un grito y el oso se le vio en la cara recordar lo que le contaba su oso. Su oso abuelo decía, había una vez unos humanos que estaban locos y nos venían a comer. Se le ve en la cara el tío de la vuelta y se echa a correr por otro lado. No había una guía así de los osos, en plan, si es pardo, tienes que hacerle muerto. Si es tal, no sé cómo es exactamente. No sé yo hasta qué punto. No, yo, a ver, si te viene un oso de frente, tío, ¿qué hago? No sé, grito. Primero grito, luego, si no funciona nada, me tiro al suelo y luego corro. Sé que hay, es que no sé cuál es el pardo y cuál es el oso negro. Pero sé que uno es, en plan, como quedarte en el sitio y hacerte grande. Y otro es intentar trepar o algo, o hacerte el muerto. Pero es como un refrán inglés. Y si es un oso polar, moriste. Porque los osos polares te van a joder. Los polar bears. Y yo iba a decir que, yo si vivir un oso voy a hacer como si vas borracho perdido en el coche y te pillas la Guardia Civil. Pongo las manos detrás. Yo me entrego, yo me entrego. El oso y usted, una caña cenando. Un café con gotas. Bueno, además de ser explorador del Ártico, de matar un oso con sus manos, no, matar un lobo con sus manos, mataron un oso polar. Bebía bodegas lodeiros. Bebía bodegas lodeiros y además participó en la Segunda Guerra Mundial también. Dijo, va, para completar, para completar mi vida. Y no solo eso, su divertimento en la Segunda Guerra Mundial era decirle a los nazis que era judío y luego reventarlos. Literalmente. Fue un pasatiempo. O eso se dice. A mí me gusta jugar al fútbol, madre, este tío, otra cosa. Sí, además se comenta en su historia que Hitler lo odiaba. Bueno, no sé, yo odio a Hitler, lo odiaba a mucha gente. Sí. Pero a él, claro, eso es lo que a mí habría que contrastar. Igual le dijo que su cuadro era feo, tío. No lo sé. Este cuadro a mí no... Pero Hitler supuestamente lo odiaba y fue capturado por ellos, torturado y sentenciado a muerte. Que también te digo, para torturar a un pavo. Que se hizo un cuchillo con su propia mierda. Se cortó los dedos con unos alicates y ya podían bregar, que le daba igual. Tenía que ponerle un pañal porque tenía miedo de que se hiciera un cuchillo. No, porque allí la temperatura no es el favorito. Tú dale tiempo. Consiguió escapar de su presionamiento y como datos finales, para rematar su historia, Peter fue también la quinta persona de la historia en ganar un premio en un concurso de televisión. Así como dato que... Bodegas los dedos. Consiguió ganar 64.000 dólares en el programa llamado La Pregunta de los 64.000 dólares. Qué buen nombre. Sí, no engaña a nadie. Sin embargo, Boreo engaña a mucha gente. Y también escribió y actuó. Ahí hice un poco como tú, ¿eh? Dije, y también... No, yo lo haría muchísimo. Pero... Escribió y actuó en la película ganadora de un Oscar, Esquimo. Que estaba basada en uno de sus más de 30 libros que tiene también. ¡Qué hostia! ¿Pero qué traemos aquí a gente que hace un millón de cosas? Un día voy a traer un tío que no hizo nada. También te digo. Escucha, escribió 30 libros y que se ha reconocido porque se hizo un cuchillo de mierda. Y es una putada. Es una putada. Es caprichoso el destino, sin duda. Y por último... Imagínate que Jorge triunfa muchísimo. Yo lo seguiría recordando porque se cagó un día cuando... Ya lo contaremos eso. Pausa. Pause. Por último, murió a los 71 años, en 1957. Y sus cenizas, que esto es muy bonito, las esparcieron por el Ártico. ¡Oh! ¡Qué bien! O sea que... Igual se atrogan todo como su polar con las cenizas. Sí. ¡Que te jodan, medio ambiente! Pues, qué bonita historia. Sí, señor. Yo creo que ahora podríamos recordarle a nuestros queridos oyentes cuál es el mejor Bermud de Galicia. Sin duda. Y del mundo entero. Sin duda. Perdido, dilo. Bodegas, lo de hilo. Silencio, silencio, silencio. Silencio. Vamos a los anuncios. Vamos. Ay, Dios, quería absorberlo. No sé si os pasa. Yo cuando bebo, al día siguiente tengo un moco como espeso. Yo también. Es una locura. Yo también. Espeso no, yo lo tengo líquido. Muchas veces recuerdo un capítulo de Dos Hombres y Medio que a Charlie Sheen, después de años de ser un freno, el cuerpo le echaba cosas para afuera que no tenía que echar. Y yo a veces pienso, tío, me va a llegar el día. Bueno, pero para llegar al día de Charlie Sheen no llegamos, ¿eh? Ya, Charlie Sheen es un superhombre. Claro. Bueno, un superderogadito también era. ¿Qué programa? Hay muchos de programa. Este programa nos está quedando de radio de noche de las 3 de la mañana. Espectacular. Qué rico. A mí me está gustando. Sí. Vosotros sabéis, chicos, que a mí me encantaban los anuncios de Pepe Domingo Castaño en tiempo de juego en la COPE. Para descanso, hombre, por supuesto. Muy bueno. Una maravilla, un gustazo. ¿Y sabéis qué decía siempre Pepe Domingo Castaño? Que los insensatos, cuando les decías que el mejor vermo estaba en Galicia, decían bo, 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 bo. Pero sin embargo, ¿sabéis qué decían los sabios? ¿Qué decían los sabios? Bo, 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 bodegas Lodeiro. Bodegas Lodeiro, con su vermouth rojo, el de toda la vida, el que tiene como base una receta de 1940. Da un sorbo, Cris, da un sorbo. ¿Qué notas? La naranja. Por supuesto que la naranja. ¿Qué más? ¿Tú qué notas, Jaime? A ver. A ver. ¿A ver qué notas? El ajenjo. Hombre, el ajenjo, por supuesto. Pero es que os falta una cosa, ¿eh? Hombre, la canela. La canela, por supuesto. Es que el sabor de bodegas Lodeiro es inconfundible. Bueno, bonito, bodegas Lodeiro. El vermú de los sabios. Hola, ¿qué tal? Me dijo... Es que Jorge está en el baño. Me dijo que si pudiera... Que no, que ya estoy. Bueno, me voy. Chao. ¿Qué tal? Esto... La comedia física era lo que nos faltaba. Es algo... ¿Puedes decirle a tu primo vídeo que está guay lo de que no se ha pronunciado la R? Pero eso de que sea selectivo y solo diga algunas palabras... Pero es un síndrome. Es decir, si nos están escuchando en Spotify, hay vídeo. Dadle 15 segundos para atrás, ponedlo y ve lo que acaba de hacer Jorge. No, eso fue vídeo. Yo lo saqué. Bueno, vale. O sea, Jorge puede hacer eso de que no vino vídeo, pero yo no puedo decir que estuve en Verasland. No, sí, sí. La verdad es que la vida es injusta. Pero ahora vamos con tu sección después de esta... Vamos con mi sección. Te pido perdón. Con tu larga tradición de dejarlas difíciles. No, yo no te hará. Pero espera, antes, Cris, perdón. Viene volando. Antes de nada, quiero hacer una fe de ratas. La segunda de este programa. Y de una cosa que dije antes en este mismo programa. Hostia. Porque me pudo la presión social. Porque cuando dije lo de los snus. Sí. Aquí, a los snus, le llamamos a los de nicotina. Pero los snus son tabaco. Los que son solo de nicotina son zins. Ah. Qué bonito. Y me estaba recomiendo por dentro. Pero qué fe de rata tan delito. La mía fue de esos gilipollas. Hashtag desinformación. Me hace mucha gracia el contraste de tú, Rayante, porque no dijiste el término correcto. Y yo haciendo el retrasado mental con una peluca agarrándome del pecho. No, pues si era Ovidio. Perdón, si era. O sea, bueno, Ovidio y yo. Hacimos eso. Los primos. Amelio y yo. Amelio y yo. Bueno, y mi sección es, como soy muy angloparlante, Over Under. Over Under. Oh, qué bonito. Que en realidad creo que me quedó el título de otra idea y en realidad no es Over Under. Porque Over Under es que tienes que decir si hay más o hay menos. Pero esto va a ser más tipo precio justo. Ah, va. Tienes que acercar. Higher or lower. Pero no va a ser un precio. Va a ser la cantidad de cosas. Venga, va. Vale. Voy a decir algo que existe y vosotros me decís cuánto hay, qué más se acerque sin pasarse, gana un punto. A mí esto me sabe. Ay, qué rico. A ti te encanta esto. Un apunte que es que yo siempre supe que había, porque vamos a hablar de cifras grandes, siempre supe que había dos tipos de billones. Entonces, sí, lo oriento así para que la golpéis de cara. No sé si sabéis qué billón es cada uno. De hecho, en el otro programa tuvimos que hacer un apunte. Ah, ya hicimos el apunte. Sí, sí. Ah, vale. Entonces lo escribeo. No, no, no. Tiene bien recordar. Recuérdalo porque es... De hecho, es más, yo ya me olvidé. Yo me lío, que flipas. O sea, está el billón corto, que es el que usamos nosotros, que es mil millones. No, es al revés. Nosotros usamos el millón de millones. Sí. Ah, sí. Nosotros usamos el largo, que es un millón de millones. Y los americanos e ingleses usan el corto, que es mil millones. Qué hijos de puta, tío. Está para eso. Es decir, me gusta más. A mí también. El de ellos. Sí, porque tiene todo seguido. Es billones, trillones, cuatrillones. Y nosotros tenemos billones, mil billones, trillones. Sí, sí, sin duda. Es verdad que nos acercamos un poco, y esto te voy a convencer a ti. Nos acercamos un poco a los franceses, que dicen los números fatal. Sí. Que empiezan a añadir cosas. ¿Cómo es? Dos veces cuarenta. Cinco veces. Cuatro veces. Sí, dicen veinte por cuatro. No sé qué cojones dicen. Sí, cuatro veces veinte y diez. Eso. Es peor aún de lo que pensaba. Es que, de verdad. Bueno, a lo mejor eso es mil estimado. No, no, no. Ahora vendrá alguien a decirme, no, no sé. Me suena, ¿eh? Yo creo que es así. Pero bueno, podemos fallar los dos, que también es posible. Y si fallamos, que le jodamos. A Francia, tío, que le jodamos. Pues vamos allá con el primer concepto. Sí. Quiero que me digáis cuántas hormigas. Dos. ¿Pensáis que hay? ¿Hormigas? En el mundo. Es una barbaridad esto, joder. Es que aquí estamos hablando de unos números. Siete. Pues mira, hay menos que antes de ayer, porque ayer le he hecho a mi madre una pota de agua hirviendo con vinagre. ¿Sabéis que hay un producto? Es que me parece lo que hicimos prácticamente nosotros en Sudamérica, pero con las hormigas. Vale, vale. A ver. No, no, no. No, no, no. Desarrolla. Si estoy leyendo a su favor. Es verdad. A ver. Que hay un producto, que tú ves una hormiga en casa, y te dices, hay hormigas en casa. Entonces, he hecho un producto en la ventana, que viene la hormiga, se le pega. Ah, es verdad. Se le pega y no la mata. Pero se le pega y lo lleva al hormiguero y lo mata a todos. Es una nuque. Y las mata a todos. Es lo que hicimos nosotros con las caries, con todas las hormigas que trajimos. Sí, sí. Es un semtex. Se pega y unos segundos después. Vuelve y mata a todo el hormiguero. O sea, parece el tío que creó. O sea, puede ser las hormigas. El tío que hizo eso. No, no, no. Era un loco. Que le miren el disco duro. Yo no sé qué nombre voy a decir, pero voy a decir una cosa. Y que nos corrijan si quieren. Porque igual se hizo una barbaridad. Pero yo, me suena de haber escuchado alguna vez que el peso de las hormigas en la Tierra es más que el de los humanos. Sí, eso me suena. O, no sé si es las hormigas solo o todos los insectos en común. Yo sé otro dato que ha habido... El vídeo este del canal este de Kurzgesat en Anachel. Sí. Puta idea. Sé cuál dices que lo veo. Hay un vídeo que habla de que las hormigas están como en continua guerra entre ellas. ¿Guerra con...? Pero a nivel mundial. Normal. ¿Qué va? Es que el vídeo explicaba mucho más, pero no me acuerdo. Pero el concepto era ese. O sea, dos colonias de hormigas se dan de hostia. Como cuando ibas con el cole a una excursión. Había otros de otro cole. Claro. Sí. Aquí algo a ver. Había que marcar territorio. Pues yo voy a decir... Un cuatrillón. Un cuatrillón. Un cuatrillón, una polla. Un cuatrillón. Es que escala mucho, ¿eh? O sea, estamos con qué escala. Con la inglesa. Yo, un quintillón. De millones. Con la de allí, ¿no? O la de aquí usamos. Con la de allí. Yo estaba pensando un cuatrillón de la de allí. Que serían... ¿Cuatro mil millones? No. Sí. Claro. Sí. ¿Cuatro mil millones de hormigas? No, cuatro mil no. Yo dije un cuatrillón. ¿Un cuatrillón qué es? Mil... Está siendo entretenido esto, ¿eh? Sí. Mira, yo... Bueno, yo digo un quintillón. No sé cuánto es, pero me gusta el nombre. Sí, está bien. Vamos a usar la escala americana. Vale. Porque el número lo tengo en la escala americana. Vale. O sea, son mil millones. Lo tengo en la nuestra también, pero... Pues yo digo... 50 billones. Billones. Me dije yo mucho más. Tú dijiste un cuatrillón. Un cuatrillón. Yo un quintillón. No sé cuánto es, pero me gusta. Un cuatrillón de hormigas. Es 20 cuatrillones. ¡Me cago en la madre que me parió! Estuve cerca. Normal que el peso pueda ser. Sí, ganó el punto Jorge. Si no recuerdo mal, porque lo apunté en la escala nuestra, que es 20 miles de billones. 20 miles de billones. Sí, es un cuatrillón. ¿No? Sí. Pues 20 cuatrillones. Joder, Jorge. Tú en matemático, ¿qué estudias? No, es que cada ser humano que hay, hay 2,5 millones de hormigas. ¡Guau, qué burrada! Claro. Escúchame. ¡Guau! Entonces el dato es... Sí, sí, sí. ¿Por qué que soy más yo o 2,5 millones de hormigas? Sí. Sí, sí, sí. No jodas. Qué locura. Nos ponen aquí 2,5 millones de hormigas y comemos una semana. No, yo estoy muerto. No, una semana no. Sí. Dios, tiraste atrás. Yo, Jorge, caga, haz un cuchillo. No llenan esta sala, 2,5 millones de hormigas, ¿eh? No, pero un apuro nos meten. No, pero habría una nube negra allí jodida, ¿eh? Yo no tengo miedo a los insectos, pero si veo 2,5 millones de hormigas, a lo mejor me voy. Pero qué gracioso sería que te tiras así de espaldas y jodes todo. 2,5 a cero. También te digo, qué bueno son las camisetas de Miraslan, que si nos están atacando a las hormigas, ni se nota. Ni se nota. No, de Miraslan no. Si te descuartizan vivo, le queda la camiseta. David Trayet Clothing. Vale, pues siguiente categoría. ¿Te puedo hacer una interrupción antes de que empieces? Porque quería hacer un apunte, Jaime, que tú dijiste que soy matemático. Los matemáticos contamos muy mal. Ya, ya, pues te voy a quitaros la carrera. Yo no vi un número en toda... Bueno, sí que vi un número, pero pocos en la carrera. Uno, ¿viste uno? En estadística me dijeron. En estadística me dijeron. Probabilidad 1, 0 y ya está. Y tú ya estás. Pues puedes seguir. Seguimos, venga. Ahora lo voy a llevar más a vuestro campo. Jugadores en la Primera División Española. ¡Hostia! Yo puedo calcularlo. Sí. Pero Primera Plantilla. No vale... No, estoy sin ficha B. Gente con ficha en equipos de Primera División. Es que son 25 por equipo. Entre 25 y 22. No voy a dar ese dato. Lo voy a dar yo, porque lo vi cuando lo estaba viendo. Sí que son 25 por equipo. Pues ya está. Hay 20 equipos de Primera División. Sí. Yo voy a decir 550. Porque igual hay uno travieso. Porque hay fichajes de invierno, ¿eh? Pues 500... No, pero entonces hay menos. No, yo voy a decir 500... Con muchos hay menos. 503. 503. Y yo 500... 500. Y si te pasas, pierdes. Y si te quedas más corto pero cerca, ganas. ¿Cuáles eran los números? Yo 550. Y yo 503. De hecho, espera, voy a hacerme el goloso. Y yo 500. 547. 547. 503. 503. Yo 523. 523. 496. Guay. ¡Ay! Dije que iba a ser 523. Escucha, y yo estuve de decir 497. Es que contamos más, porque hay plantillas que no son 25. Ya. Pero bueno. Yo estaba tirando, me fumé. Os pudo la multiplicación. Pues venga, voy a decir... La multiplicación os llevó a la precisión. Voy a decir, jugador 1 a 1. Todos los jugadores. En orden alfabético. La gente diciendo, hostia, este programa de barrio dura 4. Y empiezan a escuchar todas las sesiones. Y llega un momento que sale solo high. Cuando estuvo de moda en YouTube y así, la peña que hacía vídeos contando hasta 10 millones. Así empezó MrBeast, ¿no? Sí. Sí. Me parece que como le pega a ti. Lo hacía Joaquín Putoamo, aquí en España también. Bueno, pero Joaquín Putoamo hace muchas cosas. Mucha gente. Y uno sí era muy famoso. Un chaval así de gafas, pelor. ¿Sabes que Joaquín Putoamo es famoso por él? Era muy mal. Sí. ¿Se lo dice todo el mundo? Y le pega, ¿eh? Podemos seguir. Hola, cantante. Vamos a hacer publicidad. No. Jamás haríamos publicidad. Jamás. Jamás. Vale. Pues siguiente categoría. Coches. ¿En el mundo? ¿Cuántos coches hay en el mundo? Yo qué sé. Es que tú hablamos de una de ellas, yo creo. Vamos a ver. ¿Cuánta población hay en el planeta Tierra? Los eléctricos no cuentan. Que consuman bien. No, pero y los chimpines tampoco. Tienen que tener motor, de verdad. El ciclomotor no va. Yo diría... Mínimo cinco pistones. Vamos rápido. No hay que calcular. Tac, tac, tac. Yo voy a decir... Un billón. Yo diría... Un billón. Un billón. Un billón. De América. Mil millones. Ya, ya, ya. Yo diría... Mil millones. Yo diría... ¿Me copias? No, menos. Yo voy a decir... No, no escuché. Yo voy a decir... 250 millones. 250 millones. Pues yo para cambiar el Jaime me digo... 900 millones. Que si no es un billón. 900 millones. 250 millones. 250 millones. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón 475 millones. Vaya burrada. ¡Vamos! Toma, toma por culo. Me parece una burrada, ¿eh? Una burrada. Es que a ver, somos 8 billones ya. 9 billones ya. ¿Cómo 9 billones? Perdón, de personas. Dije mal. Es 1 con 475 miles de millones. Porque dije... 1 billón 475 mil. Nos estamos liando... Es que es un... Unificad los números. Y los metros y las yardas. Quita toda la mierda. Hay punto extra en esta. El que adivine el continente que más coches tiene. Asia. India. No es un continente, pero... No, sí, Asia. Yo creo que Asia, ¿no? Norteamérica. Nunca te vi eso. Norteamérica no, América. No, hay división. Norte o Suramérica. Norteamérica. Donde lo miré venían separados. Asia. Asia. Norteamérica. Norteamérica. Asia. Y nos están pasando por la derecha con los eléctricos. Son Asia, 543 millones. Europa, 413 millones. América del Norte, 358. América del Sur, 84. Oriente Medio, 50 millones. África, 26 millones. Y Antártica, 50 coches. Escucha. 50. Sí. Escucha. América del Sur, 84. Pero 84 coches también. Sí. No 84 millones. Hostia. Entonces tener una matrícula de la Antártida tiene que estar durísimo. No me jodas. Y aún encima con cenizas del otro. No, no, porque era ártico. Era ártico. Antepenúltima. Juegos publicados en Steam en 2023. En un año. Fue una burra. El año pasado. ¿Cuántos juegos salieron en Steam? 3 millones. ¿Tantos? No, no te calentaste. Yo creo que te calentaste. De mierda. 700.000. Yo voy a decir... Steam, mientras piensa Carlos, para que no lo sé. 800.000. Una plataforma de videojuegos. De videojuegos muy famosa. No, no. Voy a tirar menos. Voy a decir 250.000. Vale. Pues fallasteis todos. Os pasasteis. ¿Ves? 14.441. Es que es una burra. 3 millones. Es una burra de juego. Es un calentado. Bueno, pero nosotros también. Pero ya, yo estoy pensando ya. De hecho, nos afectaste tú porque tiraste un número absolutamente descomunal y dijimos... Ya que voy ganando. Sí. Voy a hacer eso todo el tiempo. Yo voy a decir 50.000 o algo así, pero... Tú eres como los jugadores de fútbol americano que hacen el amago y se van, ¿sabes? Tú igual. El Gustep. 3 millones. Este también tiene uno extra. Que es, en 2013, o sea, 10 años antes de esta cifra, ¿cuántos salieron? Tres. Pues ahora voy a decir 10.000. ¿Vas? ¿Qué seguro es de...? 7.854. 7.500. 7.500. 5.000. Esto... Para que veáis lo que subió la cosa. En 2013 se publicaron en Steam 434 juegos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos pasamos? ¿Cómo nos calentamos? ¡Qué barbaridad lo que subió! Vieron que había dinero y... O sea, casi. Si dijera 3, ganaba. Sí. Qué bien fueron los ciclos de desarrollo de videojuegos. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente. Presidentes de los Estados Unidos. Está... Son 56. 55. 54. Fallamos todos. Os influenciáis mucho entre vosotros. Sí, sí. No, espera, la cambio. No, no, no. Ahora ya está. 46. Bueno, pero no nos quedamos tan lejos, joder. Ya, ya. Pero tampoco hubo tantos. O sea, es... A 23 de agosto de 2023. Ya, ya. Bien apuntado. Y por último, presidentes españoles desde 1978. ¿De 1978? O sea, desde la última vez que... que hubo democracia. A ver... A ver... 6. Yo... ¿No? 5, ¿no? No. No. 6. No, 6 o 7 es. A ver. 6. Va, yo 6 también. Aquí... Yo digo 8. Aquí hay que copiar. Sí, sí. Aquí hay que copiar. Aquí hay que copiar, sí. 8. Pues yo 7. Ala, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, por no copiar. Es que me... No, son 6. Yo dije 8. Respuestas finales. Sí. Es que yo cuando digo a mí no escucho más. 6, 6, 8. Sí. Son 7. ¡No! Pero, ¿qué era? Es que hay el gran olvidado. ¿Quién? ¿Quién? Calvo Sotelo. Ah, claro. ¡Hostia! Pues yo lo conté. Pero me pasé uno a todos. Te saltaste los fáciles. Calvo Sotelo, luego no me sale el nombre del otro. No, es Suárez. Calvo Sotelo. Que dimitió y fue Calvo Sotelo dos años. Es que estaba pensando, hubo una de esas, tío, pero no me acuerdo. Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy. Y Perro. Y Perro. Y Perro, sí. Perro. Pues faltó ahí Calvo Sotelo. Ah, Calvo Sotelo, tío. ¿A quién conté yo, man? Sabéis que yo... Esto es banca. Yo no conté Rubalcaba. Pues yo pensé en Rubalcaba, ¿eh? No, pero Rubalcaba. Pero no fue, no fue ni de coño. En pan descanse. Os voy a contar algo que os va a gustar mucho, yo creo a vosotros. Que es que yo, mi primer beso, lo di a un campamento de verano. Arrubalcaba. ¿Qué vas a hacer? Vas a contar el estero como Almeida en la barbacoa, ¿no? Me lié con una en la barbacoa y repitió. Que el campamento era en un centro, no, en un edificio que se llamaba Calvo Sotelo. Y lo recuerdo con mucho cariño a Calvo Sotelo porque me lo pasé bien. Voy a decir... ¿Qué? ¿Qué? Nadie va a decir nada de esto. Que vengo vídeo. ¿Sabes qué pasa? Que yo hice... Corté porque con lo que conté, me acordé de un chiste que pusieran de aquella cuando contó Almeida eso. Sí. O sea, Almeida contó que fue a una barbacoa y se lió con una la barbacoa y dijo... Y repitió, Blanc, como chulito. Sí. Y me acuerdo un comentario que le pusiera, esto es una barbaridad lo que voy a decir, pero le pusiera, joder, joder, para ir... No sé si fue en un boreo, igual fue un chiste tuyo, ¿eh? No creo. No, no creo. Bueno, en algún lado alguien puso, joder, la barbacoa, para que vayas a una barbacoa y repitas, liándote con Almeida la tuvo que hacer José Bretón. Es una barbaridad, ¿eh? ¡Llamas a mí! Es una barbaridad, pero es real como la vida misma. Totalmente. Porque para arrepentir, lo único que repitase con Almeida, guau. Yo lo primero que pensé cuando dijo eso Almeida fue repitió la barbacoa, entonces repitió. Otra tira, otra tira. ¿No os parece súper tuyo la mujer que tiene? O sea, la mujer no, la relación que tiene. Sí, sí, claro. Pero... O sea, esa mujer se cansó con el muñeco un ventriloquo, prácticamente. Sí, pero la mujer es más del opus que su puta madre. Otra cosa que hay que canalizar de Almeida es que no le pongan un balón nunca más ni niños cerca, porque no le hizo una vez. No, hostia, yo quiero que lo siga haciendo, me hace muchísima vez. Es increíble. Sí, sí, es espectacular. Y nada más. Si queréis un dato sobre Calvo Sotelo. Sí. España tenía un programa de armas nucleares y Calvo Sotelo. Ah, yo me lo vi. Y tiene un nombre muy guapo. Vamos a entrar en la OTAN, creo que fue. En plan, vamos a entrar en la OTAN. Hay que quitar eso. Y supongo que le dijeron, oye, aquí el jefe puede tenerla. El proyecto de la NUKE en Perú. No, ¿cómo se llama? ¿Tú lo sabes? No, es que no me acuerdo el nombre. Es que tiene un nombre guapo. Es el nombre de un toro. Sí, tiene un nombre guay. ¿El programa? El no, la bomba. Oh. Ah, la bomba sí, no sé. Yo sé, en plan, tengo en la punta de la lengua el nombre del programa. Veneno. Es que, bueno, ¿lo busco o no lo busco? No lo busques. No lo busques. Es que lo pongan. Que nos lo comenten. Que nos lo comenten. En España le ponemos el nombre de un toro a una bomba y en Italia a los Lamborghinis. Es que aparte era un toro, en plan, tiene la guspeta del toro, en plan, que no lo dieron matado. Que nos lo digan. Victoria cultural sobre Italia tenemos, diría yo. Sí. A mí me gustaría mucho que si llegara a hacer la bomba cuando explotase eso no era ¡Olé! Muy fuerte. A mí se me ocurre otra cosa que podría decir. ¿Qué podría decir? No lo puedo decir. ¡Llamas a mí! Es una palabra en inglés. ¡Llamas a mí! Pues con esta imagen nos vamos de boreo. Muy bien. Llamas a mí. Con la imagen de la antorcha humana. La antorcha humana, el José Bretón. No, espera. ¿Puedo decir otro chiste sobre la bomba? Por supuesto. Porque los rusos tienen la bomba zar y nosotros tendríamos la bomba cida. ¡No! Ese chiste es la bomba. Bomba. Hasta aquí. Vámonos antes de que venga el primo de Jorge. Nos vamos. Antes de que entre un C4 por la ventana. Un placer, como siempre. Disfruten. Canónico, canónico, canónico. Joder, este fue de... Muy bien, ¿eh? De pum, 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 chollando. Ya es chollo. Sí, ya... No va a venir a que no...